Sin vaselina, sin nada Y... Podrá repetir la hazaña que hizo en el perneo de la... Ah? Ah, es verdad que fue ahí todo, no, fue por falta Pero... Vamos a ver, pues sí, me imagino que tendrá alguna tecnología nueva con Yoshi Ahora... HP es una persona estudiosa, pero... Sé que... Es dedicado a las cosas, entonces me imagino que ha tenido algún insight Claro, recto no puede HB Pero veamos que Gintone, en el primer Stoxx, bastante contundente Seguro... No le queda ni un daño Vamos a ver qué hace HB para... Bueno, ya recto, a ver si... Creo que lo hemos dicho de acá Creo que lo hemos puesto de acá Una vez que... Se seant, que se seant Se seant, que seant. Uhhhh, no porque le suba mucho la ola, como la... No, no se... Creo que se vuelta sin querer Ay, buen daño, eh Pa, o lo, la Lord Pa, o lo, la chaberas de ahí, la oportunidad de Gintán castigó a mí, mía Pero... Todavía, sí le dan a los castigos de Gintone Un poco probable, falta un personaje que se les juegue de una manera similar. Casi todos los personajes, yo creo que Ice Climber y Gilly.. Pues ese serán los que más lo explican en ese sentido. Sam, Pizzle, 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 Pizzle. Pero aún así Sam nos le quita el Ground Control, ¿eh? Pero los otros Ice Climber y Gilly tienen que jugarles de mí. Pero Yochi es uno que sucumbe ante el pordeón Lasers Si, pero aquí HP debería gustar a que su combo game se va a decir algo Claro, el toque anterior casi se puede llegar más de 3 pesos en el final toda la mañana Trae el toque, el placer más bajo de la vida, se lleva en la nariz y te lo cago con él Ya se le llevo en el ojo Y ahí lo manda a la tumba A ver Está medio acelerado el HP, pero se enciende Es complicado el neutral contra Falco en Yochi, tiene muy poca herramienta Se vio en la primera pelea de Madre Madre, sí Que presiona bien Me echa de pega a las 3 Puedo poner espacio, por ejemplo Puedo poner la zona Puedo poner la zona Puedo poner la zona Puedo poner la zona Puedo poner el ojo Puedo poner la zona Puedo poner el ojo Puedo poner el otro Contrachey que a mi siempre me la hace buen Buen de ahí aparte del HB que se subió a la plataforma y escapó del campo infinito Como que la llave estaba, la llave estaba, como que los muertos falcosos El escape, que se ha vuelto complicado El box, se ha vuelto más complicado que se ha vuelto El juego de lleno como que tengo que ver a los textes demasiado Claro, claro, los jugadores bueno, uno de sus caracteristicas habitualmente es que Ya los mejores van evolucionando en Smash y a ese de esos jugadores que te la enseñaban en los tutorial ¿Para su invento que hizo Sjudge? ¿En el Sato? Yo vi un error nomás, mi como que se cayó de buena Buena, buen cantito Uh, le vi el salto, se pertenece Uh, ese clásico el tino, el derecho, que es imposible cubrir Buena, GG Oye, empató la pelea con el... Uh, weep, weep, weep Siempre te logra engañar Uh, pero está, está olvidado, no? Acá, una agarra y... No sé si, ya, de parte el post ¿Qué? Uy, sí ¿La agarra? No, no, no Lo que pasa es que fue la sociedad del gino, fue la que mantuvo la pelea como... Ah, entonces en verdad la tenía más toda el botel ¿Sabes qué? No bien, no lo tienen No bien, había que cubrir una opción y me ocurrió así No, 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 no Es complejo Yo creo que es mejor jugarla un poquito antes de hacer con el bucket Claro ¡Uy, no! ¡¿Cómo no hizo eso?! Era un Double Chain ahí con los tala, mierda Buena Buena ¿Tiene el Riyan de Fox? ¿Está siendo como el Iman? No, depende, depende de cómo lo haga La verdad que estamos con Fox Espera, vamos a preparar Sí, sí, voy a No, que sigue con Fox, así que cambió Man, bonito Y... vamos Yochi Y... no, yo la voy a seguir Chai, ¿qué hay? Chai, ¿qué hay? Chai, ya lo he cambiado Chai, ¿le dais la guayas? Vamos a cerrar de los Eskets Y... examinando ¡Toy up! Bipi, api Mira, un stop contra un... ¡Oh, qué bueno! ¡Dudelechan! ¡Bueno! Eso es lo que tiene que hacer, ¡Dudelechan! ¡Está cagado, el Falc! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Ah! Bueno, mixean, pero... Claro El... El... Contra jugadores buenos necesitan tener castigos contundentes porque ellos se van a castigar... Muy fuerte, entonces... Ahí es la mezcla Ganar neutral, castigar El Gino de una entrada lo mató ¿Le dice esto? Sí, sé que no A ver si... A ver si... El resultado fue aportado a la escritura Ahí era el Chai de HP ¿Ya? ¿Ya? Con... Con... ¡Claro! Ahí está, ahí cubrió el fuego Si es el... Si es el... Si es el... Si es el... Si es el que trató de hacer el... ¡Uuuh! ¡Qué bueno! ¡Yiiing! Me como castigó... Es un hijo de puta puta Filiotap No, broma, allí no Te queremos Si es el que lo... El Gino de grandes va a cañar bueno ¿No? Eh... Salgo a un lugar donde llegaba con el... El Aper Y... Y... ¡Ey! ¡Ey! Bueno... Muy bien Por eso jugó con el Waibleray va... Para... ¡Uuuh! 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 Bueno Ar... Madera de Triagonal Down New... ¡Uuuh! 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 ¡Ey! ¡Chipinob! ¿Quién no lo angulo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuh! ¿Se lo anguloan? ¡Se lo anguloan... ¡Y vivía y el otro morir! ¡Aah! ¡Nooo... ¡Hp! ¡Hard!